Si esto es algo que realmente me gusta, lo puedo hacer como para tener otras entradas más y así también pagar mis cursos de actuación. Entonces dije, ¿por qué no? Entonces me preparé, fui a talleres de modelaje. Pero continuamos con Al Fondo y Sitio porque hablamos también con la queridísima Yuli. Guadalupe Farfán, ese es su nombre y de verdad que se ha ganado el cariño de todo el público de Al Fondo y Sitio. La están siguiendo, la están reconociendo, están siguiendo el hilo y la historia y a mí me encanta que podamos conversar con ella y nos cuente un poquito más de qué se dedicaba antes de estar en Al Fondo y Sitio. Por favor, a ver, a ver, a ver, conozcamos un poquito más a la Yuli. Guadalupe Farfán encarna a la carismática Yuli, la sobrina de Charito, se ha ganado rápidamente el corazón del público. Hay un lado que pocos conocen de la joven actriz que interpreta a la estudiante de enfermería. Guadalupe Farfán tiene otra pasión en la que se desarrolla como pez en el agua. El modelaje es otra faceta que domina bastante bien. Sí, la verdad es que Yuli y Guadalupe son totalmente diferentes. Cuando me suelto el cabello soy Guadalupe, pero también tengo mi faceta de modelo. Es bastante divertido, siempre me gusta jugar un poco con eso. Es que tienes que tener como un empoderamiento, tienes que ser segura de ti misma. Y todas esas cosas te llevan a la seguridad que transmites, a las fotos que se muestran en catálogos, para las fotos que necesites cuando tú modelas. Además el cabello rizado te da un toque. Sí, la verdad es que me encanta mi cabello, entonces trato de aprovecharlo, de sacarle provecho a eso. Inició en este rubro hace un par de años. La joven se ha preparado para protagonizar algunas campañas y caminar por la pasarela. La verdad es que siempre me ha gustado la cámara y siempre lo he dicho, siento que el hecho de tomarme fotos siempre me gustaba. Es decir, yo me preparaba, me maquillaba, me tomaba mis fotos, incluso yo las editaba, todo eso. Era mi propia producción y siempre me ha gustado. Era algo que siempre veía, no veía las revistas, las modelos que salían ahí y todo. Y era algo que siempre me llamó la atención. Yo diría que cuando empecé más a hacer mi carrera de actriz, a trabajar profesionalmente como una actriz que fue a los 16 años, siento que dije, como ya estoy haciendo esto de la actuación, siempre quise priorizar la actuación porque el modelaje lo hago como un hobby. Y dije, bueno, ¿por qué no? Si esto es algo que realmente me gusta, lo puedo hacer como para tener otras entradas más y así también pagar mis cursos de actuación. Entonces dije, ¿por qué no? Entonces me preparé, fui a talleres de modelaje e investigué sobre un montón de cosas y poco a poco fui haciendo fotos publicitarias y más trabajos que incluían fotos. Algunas marcas me están buscando para hacer publicidad o también para modelar para sus marcas, ¿no? Emprendimientos. Entonces, bueno, yo acepto feliz, no hay ningún problema con eso. Siempre hay que apoyar a los emprendimientos peruanos, ¿no? Interpretar a Yuli se ha convertido en una gran aventura. Saca cara por su personaje que se caracteriza, por tener sus metas claras y por su peculiar carácter. No se achica con nadie. Es lo que me gusta bastante de Yuli, ¿no? Que no se queda callada, que saca lo que tiene dentro, ¿no? Que tiene su carácter fuerte y que está ahí. Y me gusta también mostrarlo en TikTok, ¿no? Porque a veces la comparan o hay ciertos comentarios. Entonces me gusta siempre decirles esto que tengo bastante claro yo, que conozco al personaje. Entonces, que el público también lo conozca en general en esa faceta, ¿no? Y decirles, ¿no? Contarles. El TikTok se ha convertido en una herramienta donde comparte los divertidos detrás de cámaras de la serie e interactúa con el público. Estuvo presente en la celebración por el éxito de la serie. El elenco y el equipo de producción pasaron una tarde bastante amena. Y hemos organizado esta reunión. Es que, de verdad, que el éxito del Fondo del Sitio es increíble. Y dijimos, tenemos que celebrarlo porque como es tan loco que la gente siga queriendo el Fondo del Sitio después de tantos años y que siga pegado a sus televisores para vernos, es tan hermoso. Entonces dijimos, tenemos que celebrarlo. Días, semanas antes, hemos estado poniéndonos de acuerdo, cómo iba a ser todo. Y lo hicimos. Hicimos esa fiesta bastante divertida donde todos estábamos ahí cantando, bailando, celebrando. Estábamos todos bailando, estaban cantando, hacían shows, espectáculos, hermoso. Es, creo que, una de las cosas más lindas de trabajar con artistas tan grandes, ¿no? Ver cuánto talento tiene, no solamente en la actuación, sino en diferentes facetas, como lo es el canto, ¿no? Y apoderarse también del escenario. Qué linda, me encanta, tan chiquitita, ¿no? Todo el futuro que le queda por delante. Ay, verdad, ella es la que hacía de Teresita de chiquita cuando era niña. Y ya la Teresita era... Tenías que recordarlo. Y ya la Maguién era Teresita. Es que Maguién me dijo, oye, no te metas a propósito. ¿A qué le dicen? Peor, peor le dicen. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!